Estamos conmemorando el aniversario, el 450 aniversario de la primera Biblia que se traduce al castellano completa. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se traduce partiendo de los manuscritos originales al castellano. Esto es todo un hito en la historia de nuestro idioma, del castellano, del español y, de hecho, tenemos que conmemorar este acto, puesto que el 28 de septiembre de 1569 fue cuando se publicó, a pesar de todas las incidencias, a pesar de la persecución que sufrió su traductor y que arriesgó su vida e incluso la de su familia por hacer que esta Biblia estuviera al alcance de todos nosotros y que hoy día podamos tener traducciones como esta en las que podamos leer en nuestro propio idioma de manera que podamos entender. Comentamos esto porque en la época en la que se tradujo la Biblia del Oso es una época del siglo XVI, la época de la Reforma, la Contrarreforma, la Guerra de Religiones, donde estaba prohibido el traducir la Biblia a cualquier idioma vernáculo, a cualquier lengua vernácula, es decir, a cualquier lengua que el pueblo pudiera entender. Claro, esto no tiene lógica, puesto que es verdad, podían tener una Biblia en latín, pero en latín ya no se entendía, de manera que no servía para nada. De ahí que personas como Casiodoro de Reina estuvieran dispuestos a llevar a cabo esta enorme tarea que no la hizo sentado cómodamente en su casa, en un despacho, sino que tuvo que viajar huyendo constantemente a diferentes partes de Europa. Salió, de hecho, en 1557 del monasterio de Santimponce, aquí en Sevilla, y se fue a Ginebra y de ahí estuvo vagando durante toda su vida hasta que murió en Frankfurt a la edad de 74 años. Lo importante de esta Biblia, como hemos dicho, es que, aunque hay otra Biblia, la Biblia Alfonsina del siglo XIII, 1280, que también es primera Biblia traducida al castellano completa, la diferencia está en que aquella parte de la Vulgata latina, es decir, de otra traducción en latín, sin embargo, la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, es una Biblia que parte de los manuscritos originales en hebreo, en arameo y en griego, como veremos en el panel número 7. Importante de esta traducción, como parte de los idiomas originales, como dice Casiodoro de Reina en su amonestación al lector, recupera las más de seis mil veces que aparece el nombre divino, el tetragramatón Jehová, en las escrituras hebreo-arameas, las recupera y las restituye a su lugar. ¿Por qué? Como él dice en la amonestación al lector, dice, habemos retenido, es decir, habemos mantenido el nombre Jehová, no sin gravísimas causas, es decir, con razones de peso. ¿Por qué? Primeramente porque donde quiera que se hallara nuestra versión está en el texto en hebreo, como veremos en el panel número 7. Dice, y nos pareció que no podíamos dejar ni mudar en otro sin infidelidad y sacrilegio singular contra la ley de Dios. De manera que hubiera sido para él un sacrilegio, una infidelidad contra la propia Biblia, contra la palabra de Dios, el haber eliminado el nombre divino cuando aparecía más de seis mil veces. De hecho, es tan importante para él que incluso en la propia portada, la portada que ha sido conocida como Biblia del Oso, llega a ponerlo. ¿Por qué Biblia del Oso? Bueno, él, como hemos dicho, en 1569 se publica la Biblia y toma del impresor Bávarus Matías Apiadrius, toma este grabado que le gusta, no sabemos el porqué, se han dado muchas interpretaciones, pero la doctora María Dolores Alonso Rey de la Universidad de Angers en Francia, una de las interpretaciones que hace es que el oso representa al cristiano, que se aferra fuertemente el árbol a su fe, la fe que sabe, emana de la palabra de Dios, como vemos aquí abajo en el librito donde aparece de nuevo el tetragramatón, el nombre de Dios en hebreo, Jehová, y que sabe a miel. Pero esa miel que intenta coger, vemos que también sufre persecución, los avijones de las avispas, son las vicisitudes a las que tiene que hacer frente todo traductor. Las avispas también son traductores, representan a los traductores que se empeñan, a pesar de todo, en traducir la Biblia, tanto al catalán, al gallego, en este caso al castellano, al inglés, como veremos en el último panel. Para personas como nosotros hoy día, podamos disponer de Biblias en nuestro propio idioma, un idioma que entendemos. la Biblia Gracias por ver el video.